Hola que tal, como están viciosos de mago, esta oportunidad la nueva misión mensual mes de julio la misión lazos que unen, bueno la misión está un poco, bueno ya es poco fácil, vamos a jugar el modo rompetronos que es la dificultad más complicada porque peleamos con personajes de 7 estrellas recomiendo que jueguen, ahí está el personaje nuevo, así que científico, vale, vale vamos a pelear contra Seda, nombre, bueno, científico, vamos a ver sus habilidades, otro personaje arácnido, arácnida habilidades, cuando suceden locuras, golpeo, eludir, vulnerabilidad física, furia y desgarro vale, es un personaje científico, bueno hay muchos personajes para derrotarlo con personajes este ah no, no es científico, con personajes que hagan buen daño, que hagan lo que es este hemorragia envenenamiento, uno de ellos es arcángel, que es un personaje excelente, yo creo que sería el personaje ideal contra Seda con este personaje, que la verdad el diseño más o menos me gusta, el especial, vamos a ver su especial es uno si es que llega, en todo es delicioso, yo recomiendo que arcángel sería la mejor opción no necesita duplica, un arcángel de 5 estrellas, yo creo que hasta uno de 4 bastaría pero bueno, está fácil, golpe fuerte, golpe fuerte, especial 1, envenenamiento la verdad está fácil este personaje, ojo, yo pensé que va a estar más complicado entonces voy a pelear contra el otro personaje, yo creo que va a ser más complicado, más difícil ok, la verdad, con no y todo, no me convence, sus especiales 1 y 2 lo hace con imbloqueable nada más, pero de ahí otra cosa que buen servicio nada, es por el no, si no me equivoco, así que bueno, ok, oh vicioso, así de simple ahora vamos a hablar contra el otro personaje que sí espero que el otro sea un poquito más complicado, la verdad así que comencemos vicioso, a ver, capítulo 3, es un personaje místico, vale, me gusta ya había muchos científicos, ya había un místico kindrek, vale, me gusta el personaje, el diseño, la animación, vamos a ver animaciones especiales pero el diseño me gusta, si, como está el personaje a ver, resurrección de pesadilla, atrofía, degeneración, roba vidas, inmunidad al aturdimiento y roba poderes, bueno, bueno, vamos a ver el nodo que tiene yo creo que el personaje ideal son los personajes científicos antorchis era un personaje muy bueno para derrotarlo fácilmente pero no lo tengo de 6 estrellas así que uno de 5, activo la prueba de lucha y el nodo que tiene, resistencia, daño bueno, vamos a ver como va, vale, vale, fuerza bruta y daño ok, bueno, comencemos con kindrek personaje místico, me gusta este personaje si me convence kindrek a ver, medio, medio débil ok, vale, se cubre muy bien inmunidad de aturdimiento, ok vale, activo su inmunidad, vale pero igual estoy bajando bastante daño, hice un 5 estrellas, ojo este es un 7 estrellas kindrek, vale medio especial 1 ok, temperatura, vamos, vamos la verdad está muy fácil este 7 estrellas, ah, que raro bueno, me está quitando vida, dolor, atrofía me está drenando, ojo, eso sé que tener en cuenta es una que drena, vale, vale, vale especial 1, más o menos vale, le bajé casi la mitad con un 5 estrellas ahora vamos a probar con Nick Fury, a ver que tal resistencia energética, ok vale, me está convenciendo el personaje ojo, no es que sea como los demás anteriores personajes que tenía buen daño, pero como defensa lo veo a kindrek que es atacante, en unidad de aturdimiento nuevamente, me activa medio débil, débil, medio, ok vamos a tener un especial 2, ok, pero me va a drenar creo que drena este wey, no, a ver, vamos a ver ok, un especial 2, vale si, drena, ok, vale, vale me gusta, me gusta el personaje, si está haciendo un buen daño, con el dolor wow, ese dolor está bien humilde si no tenía la segunda vida, tenía un KO vicioso al toque ustedes saben que la segunda vida de Nick Fury y el daño es muy abismal vale, vale, le suelto golpe medio débil roba poderes, vale, era un KO vicioso pero bueno nos rematamos contra Black Widow personaje para recomendar, yo creo que cualquiera que haga el daño, nada más vicioso, o puede ser un arcángel no lleva arcángel, porque dije muy rápido me voy a vencer también con arcángel aunque hicimos un aturdimiento, pero igual 1200 de 6 estrellas vale, vamos a completar todos los cristales de 6 estrellas 5000 de 5 ya completamos para casi 2 cristales más y viene la apertura 5000, vale, de 5 estrellas y lo que viene es de los demás premios y bueno, viciosos yo recomiendo que jueguemos rompetrono, dificultad más que nada porque los premios son mejores aquí el fragmento de grado 5 entonces, mixto, si te gustó de Superlactiva, la campanita de noticias, esta misión está muy fácil vicioso, nos vemos